Nos encontramos en el Museo Objeto del Objeto, conocido como Modo. Fue inaugurado en 2010 gracias a la colección de Bruno Newman. Está dedicado al diseño y la comunicación. Su colección ronda en más de 30 mil piezas, que son artículos convencionales y dispositivos comerciales. El museo es uno de los grandes esfuerzos del país para promover y consolidar la historia y cultura del diseño comercial en México. Su colección la comenzó a los 13 años, cuando juntaba estampillas de su tío, lo cual le permitió conocer la cultura de otros países. Tiene tantas piezas que tienen que mostrarlas de manera aleatoria en el museo. Actualmente los productos han cambiado mucho en el diseño de sus ataques. Aquí puedes encontrar cómo ha pasado el tiempo a través de ellos por los años. El museo se encuentra en una casa diseñada al estilo art. El museo forma parte de una vallada tradición de coleccionistas quienes donan sus colecciones con el fin de fundar o expandir museos. Los coleccionistas de arte y otras clases de coleccionistas han estado detrás de grandes museos como son el Museo Sunmaya, Franz Mayer y el... El museo está dedicado a mostrar la historia del diseño y la comunicación, así como preservar y promocionar la colección. El museo forma parte de una organización sin fines de lucro y su sede está en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. La importancia del museo del objeto es hacer un recorrido hacia la historia de México. Aquí podemos encontrar diversos objetos como botellas, envolturas, estampillas, entre otras muchas cosas. Despierta la memoria de los adultos y estimula el cerebro de los niños. Aquí puedes encontrar un sinfín de colores y será muy divertido. Ven a visitarlo, se encuentra en la esquina de Colima y Córdoba, en la Colonia Roma.